¡Kiele! ¡Oé! Fíjate qué grito de guerra para continuar en el Salón Gourmet. Bueno, todo un equipo de voleibol aquí, Diana Sánchez. Hola, bueno, nos faltan algunas jugadoras que están trabajando, pero bueno. Claro, pues si no, no me cae a mí en la cabeza que sea un equipo campeón. Tenemos que tener más gente. Oye, ¿cómo es eso? A ver, este es el Kiele de Ciudad Real. Sí, de Socuellamos. De Socuellamos. Y que me dicen que viene ascendiendo a cada temporada que pasa. Sí, el año pasado subimos a la Superliga 2 que estamos ahora y ahora tenemos la fase de ascenso para la Superliga 1. Qué maravillosa, esto es lo más. Sí, es lo más. O sea, que estoy con un equipo que también es lo más. Sí, y nuestro presidente también es lo más. También, bueno, claro, ¿qué vas a decir? Porque al final no, porque al final esto es gracias a él. A ver, pero a mí hay algo que me choca, me choca muchísimo. No sé si hemos enseñado bien a cámara que esto, a ver, forma de balón de voleibol no tiene. No sé si jugáis con esto habitualmente. No, 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 no. Se nos iba a dar un poquito mal. Sí, un poco complicado. Pero a lo mejor es esto lo que entra en el vestuario antes de cada partido. No, después. Ah, después, después. Mucho mejor dónde va a parar, claro, porque competir con esto en el cuerpo puede ser complicado. Pero celebrar la victoria con esto esto sí mejor, ¿no? Sí, claro, después ya está casi todo permitido. Casi todo, antes no. Antes al final es una dieta y hay que cuidarse un poco. Me habían dicho también, Diana, que estoy con una campeona, no sé cuántas veces ya, y olímpica y de todo. Internacional española. Internacional española que se dice pronto. O sea, es lo más. Para ti la competición, el voleibol, muchos años vinculado. Sí, y aparte en mi casa, en mi pueblo. Yo vine el año pasado con un proyecto que era serio y estoy contenta porque están saliendo las cosas bastante bien. Y bueno, aquí estamos. Cuando viajas, seleccionada, imagino que promocionar los productos de tu tierra y sobre todo las buenas conservas, los alazones. Sí, bueno, la verdad que nosotros promocionamos el nombre. Esto ya no lo llevamos encima. Esto ya es trabajo de los de arriba. Todo es hablarlo, ¿no? Oye, la maleta puede caber, ¿no? Y al tiempo que se hace deporte y se ganan los partidos, se puede promocionar. Hombre, si es una para ti y otra para mí. Te están grabando, o sea, que yo quiero que quede claro, ¿no? No quiero decir, me parece fabuloso. Además, ahora vamos a hablar con Quique, que creo que tiene mucho que ver. Vamos a dejárselo claro. Claro. Quique, promocionamos, pero una para la gente y otra para nosotras. Exacto. Y otra para los cámaras y los periodistas. Bien, genial. Me parece fabuloso el pacto. Repartimos bien. Equipo campeón, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias y a disfrutar del Salón Gourmet. Ahí estamos. Quiero enseñaros precisamente qué es lo que hace que este sea un equipo ganador, que sea un equipo victorioso cuando juega al vóleybol. Quique Santos, es una maravilla el promocionar a unas chicas que lo ganan todo, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un equipo que hasta ahora no nos ha dado solo alegría, porque todos son ascensos, fases de ascenso, play-off. Y bueno, hemos ganado la Copa de la Princesa este año también en Palma de Mallorca. Y en fin, nos dan muchas alegrías y estamos orgullosos desde que quiere patrocinar al deporte y sobre todo al deporte femenino. Con esto de la igualdad, pues nosotros hemos apostado por el deporte femenino. Estaba yo pensando que a un equipo campeón, cuando va ascendiendo, pues se le dan los mejores premios, los mejores trofeos. Eso, el ascenso. Si eso lo llevásemos a nuestro campo, a nuestro terreno, si a un equipo campeón se le tiene que dar un trofeo, sería cualquiera de los productos de Kiele, ¿no? Hombre, claro, y por supuesto la anchodina, que es nuestro producto estrella. Es una sardina elaborada como una anchoa y la cual se puede consumir en toda España y en 18 países más. Que se dice pronto. Que se dice pronto. ¿Dónde está el secreto de Kiele? Bueno, el secreto de Kiele es tener constancia de trabajo y trabajar siempre con la misma línea. Trabajar una calidad media-alta, pero no queremos confundir al cliente y siempre trabajamos con esa misma línea, con esos mismos tamaños, esa misma textura. Incluso somos tan exigentes que la sardina, incluso cuando no tiene la grasa idónea, porque es invierno, no la compramos. Compramos siempre cuando tiene su grasa. O sea, cuidar la calidad del producto es fundamental. Eso es nuestra base, sí. Estaba yo pensando también, digo, oye, ¿en Ciudad Real dónde se pesca? Bueno, pues la verdad es que estar en Ciudad Real tiene sus ventajas y sus desventajas. A lo mejor el que está en Vigo, pues cuando hay paro biológico o amarran la flota por mal tiempo, tiene que comprar en Cádiz, le coge mucho más lejos que a nosotros. Por eso nosotros estamos en el centro de España y podemos comprar en todas las lonjas. Y está en dos horas o tres está el pescado en nuestra fábrica y ahí lo podemos ya manipular prácticamente antes que incluso el que esté en Vigo o en La Coruña. Bueno, materia prima fundamental, que sea de calidad, que sea extraordinaria, pero luego está esa fase vuestra de la elaboración, de cómo se conserva, cómo se prepara ensalazón. Todo esto se ha convertido en un producto muy valorado luego, ¿no? La gente lo consume porque le encanta. Sí, efectivamente, es un producto gourmet porque es un producto que se hace todo a mano, que se quitan todas las espinas, que se quita la piel, el producto queda súper limpio. Y luego con la calidad que te he dicho antes de su textura y todo, ya te digo, todo artesanal, todo con mano de obra especializada. Y ahí por eso estamos en el gourmet, porque es un producto gourmet. Bueno, y dices bien, por eso estamos en el gourmet desde la tira de años ya, que ya sois otro clásico de la feria. Sí, efectivamente, desde que iniciamos el proceso de fabricación, desde hace 17 años, empezamos en el gourmet y aquí seguimos. Para Kiele, imagino que es muy importante estar en el Salón Gourmet, ¿no? Sí, para nosotros la feria del gourmet es importante porque aquí, la verdad es que hemos captado buenos clientes y bueno, también es un escaparate al mundo de los productos que hacemos y también nos sirve para tener reuniones con nuestros clientes porque aquí viene el de Sevilla, el del Norte, el de Levante y aquí los podemos atender y tomarnos algo con ellos y mostrarles las nuevas referencias que hemos sacado al mercado. En fin, para nosotros el gourmet es muy interesante. A seguir disfrutando de esta feria internacional, a seguir celebrando los éxitos de un equipo como el que patrocina Kiele, seguir apostando por el deporte y sobre todo seguir apostando por productos de calidad. Muchísimas gracias, Quique. Gracias a vosotros. Pues desde el Salón Gourmet, edición 33, hablando de cocina, vamos a concursar, vamos a ver qué se cuecen los escenarios de esta feria en su edición número 33.